hola a todo el mundo bienvenidos a la let's play final fantasy 6 cargando en el último episodio reclutamos a reum y a shadow y el objetivo de hoy es volver a moblitz a por terra y a narche y luego de eso se me ocurren pocos personajes a los que pueda que me falten por reclutar sé que me falta lo que es trago y no me acuerdo de más sabi va a ser a narche y si ya he contado los personajes de narche por eso he dicho sólo los que faltan luego de esto porque sinceramente no no me acuerdo quién más me queda la verdad creo que no me queda nadie más vale hey terra catarine se ha ido catarine se fue por culpa de edwin no se portaba bien con ella catarine se ha ido vale dónde os habéis metido dónde os habéis metido no sé qué hacer he dejado a catarine embarazada oi lo que pasa ya se ha aparecido ahí habéis vuelto pronto catarine va a ser mamá estoy tan contenta de poder tener un hijo Pero cuando se le dijo a Duane se quedó pálido Katarin Perdóname, la noticia me dejó descolocado Me comporté como un imbécil No te preocupes, apechugaré Vuelve conmigo, por favor ¡Ah! ¡Jumbaba viene de aquí! ¡Ey! ¡Jumbaba! ¿No tuviste suficientes suplex? ¡Qué bueno! Esta vez no te voy a poder hacer suplex Pero... ¿Qué más da? Empezamos con violencia ¿Dónde está Levita? ¡Todo el mundo a volar! ¡Ah! 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 ¡Pues sí que tengo suplex para ti, Jumbaba! ¡Suplex! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Es resistente a la electricidad! ¡Suplex! ¡Eso va a doler! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Te jodiste! ¡Te jodiste! ¡Te jodiste! ¡Aliento de Jumbaba! ¡Aliento de Jumbaba! Vamos, y vamos a ver el resto del mundo. ¡Gracias! ¡Electro más! ¡Electro más! ¡Ajá, te jodiste! ¡Electro más! ¡Electro más! Eres un pringao. 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 Amor. Eres un pringao. 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 Eres un prongao. Eres un pringao. 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 Aforo. Kisun 안� theft. Oh, esta gente, ¿hay algo? Oh, Dios. ¡Puede, puede, 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 puede! ¿Por qué llevamos esta...? ¡Adiós, Celes! ¡Nunca te olvidaremos! ¡¿Por qué llevo esta parte?! ¡¿Por qué me habéis cambiado la parte?! ¡Ugh! ¡¿Por qué me habéis cambiado la parte?! ¡¿Por qué?! ¡Por qué no hayan cambiado la parte! ¡Conocido! ¡Claro que no! ¡Mira, M-Mira! ¡Mira, M-Mira! ¡¿Para que me has cambiado la parte?! ¡Espenso! ¡Es la buena manera! ¡Espenso! 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 ¡¿Dónde está esta kipera? ¿En la isla? Esto no es Narcher. Esto es más probable que sea Doma que no Narcher. Es Doma. Volveremos a Doma eventualmente también. No me gusta nada esta nave voladora, ¿en serio? Esto no es Narcher. Bueno, estamos viendo todos los lugares del mundo. Aquí está Narcher. Creo que esto es Narcher. No creo en muchos lugares más donde pueda estar. ¡Oh! ¡Garm! Yahuatashi wakata de entragi. Ah, la que de ahí me del principiante. Ya pueden destruir el mundo, que este lugar no cambia nunca. ¿Nos conocemos? Bah, qué masa. Esto es una side quest que nunca hice. Aquí no queda nada de excepción de un Moguri patético. Todas las puertas están tapadas. Daría falta hacer cazatesoros luego así para poder abrirlas. ¿Con qué cazatesoros, eh? No, aquí no está Locke. ¡Ataque por la espalda! Aquí no está Locke. Me da un poco igual lo que hay en Narcher, la verdad. ¡Ataque por la espalda! ¡Ataque por la espalda! ¿Qué pasa con los ataques por la espalda? ¡Por Dios! No importa mucho, pero... ¡Ataque por la espalda! ¡Ataque por la espalda! Y a la espalda, ¡Raw alors! ¡Yahua está Siwa Katase! ¡La espalda! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Apaques! ¡La espalda! ¡Apaques! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo poner un arma de opción? O sea, si no… ¿Puedo poner un arma de alta? Bueno, si no… No, si no. ¡Inveraicendo! Realme, no te memoras, no te memoras, no te memoras Realme, carriléame, ya que la estrategia con síntesis salió rana Cruz del Norte ¡Cagaste! Oh, no, no, no cago, no, está congelado de verdad ¡Inveraicendo! 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 ¡Lo bloquea! Realme, matalo No, 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 no ¡Malo! ¡Dragún! ¡Oh, shit! No tengo... ¡Dragún malo! ¡Oh, shinta! Volviste, volviste en ti Y si, le acabo de llamar, shinta ¡Adiós! ¡Vamos, Realme! ¡One by one al dragón! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡One by one al dragón! ¡Hasta mañana! ¡La Charlotte! ¡Yahuhu, Watashi Wakata! ¡Señor! Kedan seis de los ocho dragones ¡Me tengo que curar! Y tú no tienes Lázaro, vale. Una cola de Fénix. El Lázaro. Esto no salió tan horrible como podría haber salido. ¡Ataque por la espalda! ¡Qué novedad, ¿verdad? ¡Ataque por la espalda! ¡Se los has supridos de miel! ¿Por qué estoy retrocediendo tanto? Es porque quiero recuperar todo mi MP, porque... ¡Vamos, un poco pelados! A lo mejor, en retrospectiva, seguramente no debe... Hay una cubeta. Hay una cubeta, seguro, un save post más adelante. Vamos otra vez para adelante. No voy a hacer todo en Arche, visto que me he pegado con el dragón. Vamos para adelante. Seguro que hay una cubeta o un save point ahí. Y no tengo que hacer el backtracking. ¡Ataque por la espalda! ¡Otra vez! ¡Oh, Tenku! ¡Eso es malo! ¡Oh, Dios! ¡Me han convertido en chombie! No hay... Sí. No hay... No hay... No hay. No hay... No hay... No hay... No hay... ¡Se ha convertido en un enlace! Vale, que bomberos apagados del lacer antes. Es verdad que estaba en el estado zombie. No, solo con agua pura. ¿Cómo se que trabaja el estado zombie? Solo con agua pura. Debe meter a la venta y no acercar. No puedo acercar. ¿Debería cerrar eso? Yo estoy viendo que estoy presente por la venta. Ya está, por favor. Hombre Seıp CERASTO FUNG Lo quiero mentir. Este Hero ha sido menos efectivo de lo que esperaba. ¡Un cuarto tiempo! ¡¿Que es? No, no. ¡Esto es un cuarto tiempo! ¡Es lo mejor que va a ser! ¡Es un cuarto tiempo! ¡Vamos a tener el cuarto tiempo! ¡Ese es un cuarto tiempo! ¡Ese es un cuarto tiempo! ¡Ese es un cuarto tiempo! ¡Y ha sido menos efectivo de lo que esperaba! ¡Muérense! ¡No sé! ¡Ya, si hubiera sido para el segundo tiempo! ¡Muérrense! ¡Con esta cubeta no nos hace falta... ¡Claro! ¡No pate! Vamos a terminar. El manco, ¿andré? Si sin duda... Un gran problema, ¿no? Si! Tiene que llegar... ...en la vuelta y goinaskarse por lo que acercamos. Tengo que tenerla en la puerta. ¡Eso va a doler! El dragón... ¿Como puedo hacer nada? ¿Quieres decirle que este bicho no será más fuerte que el dragón? Eso te lo puedo asegurar. Este bicho no es más fuerte que el dragón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que se 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 pasa? ¡Tienes que el MPE nos aportar! De ocho. ¡Que me quitsen! Oiga, quémodo. Tengo miedo. ¡Es que no! Si, no, le voy a Future-MPE a Shabin. Ya sabes, qué tanto te importa. Loot, tengo MP de sobra. Puedo hacer esto todo el día. Tú verás. ¿Qué? 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 ¡Ea, facilito! ¡Yahuatashi wakata zee! De modo que son humanos los que han deshecho el encantamiento que me tenía preso. ¿Humanos poseedores de magicitas? ¿Quién sois? Bueno, no creo que sea relevante. ¿Pero qué es este lord Dede a decadencia que impregna el aire, la guerra de los magos? ¿Ha durado mil años? ¡A qué estúpida e interminable guerra! ¿Cómo? ¿Qué pensáis hacer que termine de una vez por todas? En ese caso, contad con mi fuerza. ¿Has obtenido a Valigar Manda? ¡Wow! ¿Hay una vertuda? ¿Saltas? ¡Yes! ¡Wiii! ¡Aún no hemos terminado! A ver, Valigar Manda. ¡Ey! ¡Eso es lo que estaba esperando! ¡Ya sabéis quién tiene que aprender magia nueva, ¿verdad? ¡Hater X! ¡Hater X! ¡Hater X! ¡Hater X! ¡Hater X! ¡quin! ¡Aquí está! vayas a esperar a hacer yoga! ¡Hater X! ¡Invenрен even! ¡Y 656! ¡Hater X比ampano!! ¡Diosotras! ¡Aquí está dentro del helpador DeguileMajaja. Es una März G. Lo aplicaron algunas mil personas. ¡Estac lo que ocurren! Pero no debe tenderar cumplenytos la ub requirengname cabra. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Elojeras!! ¡Esto es el último juego! ¡¿En serio?! ¡¿Estás bien!? ¡El objeto está en el juego! ¡Los dos! ¡El libro es el juego! ¡Los dos! Estoy seguro de que el juego esté solo... ...el momento. De acuerdo, ¿eh? ¡¿En serio? Temblor, gravedad más y tornado. Además fue el 45%. ¡No os equivoquéis! Esto va a tardar. Lo dejaremos aquí. Voy a descansar. Y en el próximo capítulo. Terminemos, Narche. ¡Has descansado! Buenas noches, gente. Hasta la próxima.